Chiquilla que me ha pao, chiquilla que me ha hecho, que has enredado mi pensamiento, porque cuando te hablo me trabujo, será que tus dos ojos tienen truco, igual me has enrujao sin tu receta, pero me has conquistado y no me da mi cuenta, y para rematarme de la sierra, y no veo la gitana, nada más tu pelo, y aunque te empuja el viento contra mi pecho, nunca te tengo, chiquilla que te quita con la tijera, no cortes tanto, que te quiero niña, y no soy un santo, y hasta tu rodilla, yo ya me aguanto, y rumbo en tu norte, perseguir tu paso, soñar con tu nombre, como sueño un hombre, cuando quieres tanto.